Tenéis que ver ese programa Mil del Intermedio, ¿por qué? Pues por muchísimas razones, entre otras porque es que hoy en día llegar a un programa número mil es, vamos, un exitazo. Yo no los llevo, es cierto, pero yo me voy a apuntar a esa fiesta. Y segundo, porque es lunes, ¿qué mejor para hacer un lunes que ver un programa como el intermedio y reírse un rato? Hay que estar ahí. Gracias.